Los embajadores de la música cubana Porque la raíz ahora se llama salsa Esto es salsa Y tenemos un numerito que se lo queremos dedicar a nuestra familia Óyeme mi hermano Esto es tres de café y dos de azúcar Lo que viene ahora Sonero, no te olvides Sonero Sonero, no te olvides tu son Sonero Si ayer te soñó el mango Y hoy te ha ocurrido ya, ya, ya Si eres hombre, lo más sublime Yo te he hecho para bailar Sonero, no te olvides tu son Sonero Sonero, no te olvides tu son Sonero Arranca el arroz Con mi hielo canso yo Esos son grandes soneros De Cuba siempre mentó Sonero, no te olvides tu son Sonero 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 Sonero Que lindo, que lindo es mi son Sonero No te olvides tu son Sonero Guapé Guapé Con mi hielo, no te olvides tu son Sonero Sonero Con mi hielo, no te olvides tu son Sonero Con mi hielo, no te olvides tu son Sonero ¡Gracias por ver! ¡A huevoco! ¡A huevoco! ¡Me llamo Puerto Rico! ¡Huisito! ¡Gracias por ver! ¡Solero! ¡Con el verde de los campos! ¡Solero! ¡La alegría de mi rock! ¡Solero! ¡A gritarlo con mi ritmo! ¡Solero! ¡Y sabrás lo que es el sol! ¡Solero! ¡Oye, sonero soy yo! ¡Solero! ¡Que te pongo a borrachar! ¡Solero! ¡Que te pongo a tus manchas! ¡Solero! ¡Pero qué rico mojón! ¡Solero! ¡Ven a todos a gozar! ¡Vamos! 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 Como te rompió el cubanito ya tuve Campanario, hay cama de campanario Dale que dale, campanario Hay cama de campanario Las mujeres de Guamuta son bonitas y por marroyo Las mujeres de Guamuta son bonitas y por marroyo Mucho polvo y colorete y no se lavan La cara de campanario La cama de campanario Dale que dale La cama de campanario ¡Candela! La cama de campanario La cama de campanario Dale que dale La cama de campanario La cama de campanario Una le dijo a la otra ¡Qué cosa! Te van a mandar ¡Candela! La cama de campanario La cama de campanario La cama de campanario La cama de campanario Dale que dale La cama de campanario La cama de campanario Dale que dale ¡Candela! 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 ¡Eso se llama la ñaca!